Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta es la valoración de la diputada de Creemos, María René Álvarez, de la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Según la diputada, este escenario sirvió para que la ala de Luis Arce Catacora mida fuerzas con el ala que está del lado de Evo Morales. Y si, según la diputada, se ratificaría que Luis Arce tiene el control de la Asamblea Legislativa. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. ...la ciudad del Alto, sino en todo el país. ¿Se sacó algo de esa interpelación en este tema tan importante? Es mi primera pregunta a María René Álvarez, diputada de Creemos. Diputada, ¿qué salió del tema de la seguridad ciudadana en el Alto ayer en la interpelación? ¿Nos puede usted decir? Buenos días. ¿Cómo está John? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los seguidores de su programa. Bueno, prácticamente el resultado de lo que nos interesa, digamos, a cada uno de los bolivianos en específico, en este caso que se trató la inseguridad de la ciudad del Alto, pues yo creo que estuvieron muy expectantes, en todo caso los ciudadanos halteños, de esta interpelación, pero finalmente pues simplemente fue una disertación por parte del ministro de Gobierno, en el sentido que tampoco muestra claras estrategias para poder luchar contra este mal, ¿no? O sea, día a día se ven los delitos que se cometen en esta ciudad, no solamente ahí en la ciudad, sino también en todo el Departamento de la Paz, y también en lo que conlleva el territorio nacional, aumentan el tema de los feminicidios, los delitos de atracos, de robos, y lo que conlleva todo lo que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Y con mucho pesar yo tengo que decir que lamentablemente no vimos una respuesta que responda a esta demanda en lo que es el tema de inseguridad de nuestro país, porque lamentablemente esta situación fue motivada más que todo para derimir, en todo caso, estas pugnas políticas del movimiento socialismo, y qué lamentable que se hubiera utilizado la Asamblea Legislativa como este escenario, para prácticamente lavar los trapos sucios que tienen, y que evidencia ya no solamente una ruptura, sino el acabarentamiento que tiene el movimiento social. Mira, diputada, me acaba de leer la próxima pregunta que tenía, porque quería salir de una duda. Yo soy alteño, se lo confieso, y soy boliviano, ante todo, y hay un tema muy delicado, creo que es el tema más importante en este momento, incluso por encima del tema de la salud, es el tema de la seguridad, ¿no? Ahora bien, le iba a preguntar si así de corazón, en serio, se tocó un tema tan importante en esta interpelación con la seriedad del caso, o solo fue una excusa para medir fuerzas políticas, y usted me dijo que fue un tema para ir a las pugnas políticas en el interior, a ver, eso quería preguntarle para salir de la duda, así pensando de buena fe que hayan tocado en serio el tema. Bueno, a ver, la verdad es que lamentablemente, porque sí, es una situación, una problemática de alta connotación a nivel nacional, y que lamentablemente, pues, seguimos sin respuesta, estas respuestas estructurales que esperamos prácticamente como políticas serias por parte del gobierno. En este sentido, pues, reitero, fue simplemente para derimir la pugna política que hay dentro, y como resultado de ello fue que aprobaron los mismos masistas prácticamente el informe o la disertación que brindó el ministro de Gobierno, no dándole lugar a la situación de censura, y evidentemente salió aplaudido, y bueno, probablemente el ala que pertenece al presidente actual Luis Garce Catacora haya sido victorioso, pero más allá de eso, la problemática es que los grandes perdedores somos cada uno de los bolivianos, porque no solamente se trata de los problemas de seguridad ciudadana, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de todos los delitos que conlleva, y que últimamente se ha develado participación por parte de la policía, por ejemplo, en el tema de los autos chutos, de una red de corrupción tremenda que se gesta prácticamente desde el país, y que lamentablemente este ministro de Gobierno, ni el mismo gobierno, da la respuesta a estas problemáticas. ¿Qué ganó? ¿Quién ganó? Bueno, o sea, reitero, los bolivianos seguimos siendo los grandes perdedores, pero en la pugna interna que para eso se utilizó el escenario de la Asamblea Legislativa para derimirla, pues en este caso puso su peso ahí el presidente Arce, mediante los asambleístas o los diputados que son parte de su direccionamiento político. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se traduce en esa pugna dentro del MAS? Evo Arce. Mire, John, yo lo lecturo de esta manera, porque la verdad que esto realmente se sale de la situación, reitero, de encarar los problemas de manera seria en nuestro país, pero yo lo lecturo de esta manera. Necesitan el Ministerio de Gobierno, tanto el presidente de los cocaleros desde el Chapare, y obviamente el presidente Luis Arce, para utilizarlo como botín político. El Ministerio de Gobierno lo utilizan de esa manera, obviamente dentro de este ministerio tan importante, se gestan este tipo de irregularidades que ya le mencioné, hablemos de la protección del narcotráfico, hablemos de los casos de corrupción que se develan día a día en nuestro país, y lo necesitan, necesitan tener el poder absoluto para utilizar el aparato gubernamental, para poder seguir teniendo el control absoluto de cada uno de estos delitos que lamentablemente día a día nos flagelan a cada uno de los bolivianos. Diputada, ¿cómo se traduce esto en la pugna entre Arce y Evo Morales? ¿Qué Evo Morales? Pues evidentemente es un problema seguramente partidario dentro de su partido del movimiento socialismo, pero como político en tal es un cadáver político, o sea, todo el mundo sabemos que no tiene oportunidad alguna de poder representar alguna vez más como presidente de nuestro país, ¿Evo controla el MAS en la asamblea hoy, o Arce ha salido triunfador controlando la asamblea del MAS? No, ayer se denotó mediante la ruptura que hicieron ver los masistas que Arce tiene el peso dentro de la asamblea legislativa por parte de sus parlamentarios masistas. Ok, diputada, ¿faltan más interpelaciones al ministro de gobierno? Se lo llamó varias veces, ¿no? Sí, tengo entendido que hay programada como dos o tres interpelaciones por parte al ministerio de gobierno, porque obviamente es el ministerio que menos respuesta da al país, a los problemas. Nosotros seguimos, por ejemplo, luchando, seguimos contrarrestando el tema de los narcolaboratorios dentro de las áreas protegidas, que si bien se ha hecho una infección en su momento, por ejemplo, al Parque Noel, que un mercado que más que infección fue una incursión, porque como pues llegas haciendo aviso con platillos, con bombas y todo lo que conlleva, y obviamente llegas hacia el lugar y encontrás los laboratorios sin los operadores correspondientes. ¿A qué fuiste? ¿Qué fuiste a hacer? Y en realidad esto se sigue suscitando, seguimos denunciando pistas clandestinas todos los días, todo lo que es el tema del mal este del narcotráfico, y reitero que lamentablemente no tenemos respuesta, es uno de los ministerios más decadentes que hay dentro de la estructura estatal, y que lamentablemente al parecer tampoco al presidente Luis Arce le toma la seriedad correspondiente para hacer una lucha frontal contra todos estos males. Me quedo con esto, diputada, faltan tres rounds más por lo menos, de tres interpelaciones al ministro de gobierno entonces. Yo creo que por parte de los ministros que ponen a la aula esta del expresidente Evo Morales, van a seguir pues intentando como cualquiera, digamos, de seguir queriendo tener este poder, reitero, a ellos lo que los mueve es tener el poder del ministerio de gobierno para seguir delinquiendo como ellos lo hacen todos los días, pero obviamente también nosotros en marco de como ser de diputados opositores necesitamos que se nos resuelvan, vamos a seguir haciendo obviamente todo lo que se hacía la ley y tanto nuestro reglamento de la Cámara de Diputados para poder hacer haciendo nuestras respectivas labores de fiscalización, porque no se responde. O sea, hay bastante criminalidad dentro del territorio nacional y pareciera que no están enterados ni siquiera el ministro de gobierno ni menos el gobierno actual, el presidente Luis Alcicatacora. Diputada, muchísimas gracias. De forma abierta le agradezco por responder las preguntas nuestras, preguntas, consultas desde el mundo periodístico que sea tan amplia además para responder a cada una de estas diputadas. Esas fueron las palabras de la diputada de Creemos, María René Álvarez, quien manifiesta que este escenario de la interpelación al ministro de gobierno Eduardo del Castillo fue creada para medir fuerzas entre Evo Morales y Luis Arce Catacora y de cuánto control tienen al interior de la Asamblea Legislativa y que lo que se habría evidenciado es que Luis Arce Catacora tiene el control de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a las palabras de la diputada María René Álvarez, diputada de Creemos. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que realmente Luis Arce tiene el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional.